Esfera Número 3 Hola! Soy Erika y hoy te quiero enseñar a modelar estos hermosos bebés. Esfera Número 3 Bueno, para realizar este bebé vamos a utilizar una esfera Número 3 para la cabeza y una Número 2 para el cuerpo. Entonces, vamos a empezar con el cuerpo. Cuánto vamos a utilizar en masa? Recuerden que ustedes deben hacer una bola y colocarla sobre la regla el Número 2. Entonces, vamos a empezar con el forrado con prolongación. Vamos llevando la masa hacia arriba. Vamos a cerrar. Es un modelado que de cuerpo va a ser simple, pero es la primera vez que vamos a hacer pies y manos. Vamos! Igual es una mano muy simple. Van a ver que para hacer la primera mano que hacemos les va a encantar. Fíjense! Ahí ya tendríamos el torso, pero tenemos que sacar un pequeño cuello. Vamos a hacer una presión. Vamos a hacer una presión. Recuerdan como hicimos en la princesa? Ahí! Es corto, corto, corto. El cuello recuerden que no importa el largo que tenga porque lo vamos a ir midiendo según nuestra cabeza. Y que vamos a hacer un pequeño ombligo. Fíjense! Bueno! Vamos a proceder a hacer las piernas. Cuánto va a medir cada pierna? Es una bola de un centímetro y medio. Entonces, cómo vamos a hacer? Vamos a buscar un rollo olvidándome en la punta una bola que va a corresponder al pie. Fíjense cómo voy modelando que quede como un óvalo. Vamos a marcar lo que pertenece al arco. A elevar donde iría el pulgar. Y vamos a marcarnos ahí. Ahí! Entonces, cómo vamos a dividir los dedos? Primero voy a hacer 3 divisiones. Ahí! Esta es la división del dedo gordo. Fíjense que se lleva bastante. Y ahora! Cada uno de éstos vamos a hacer mitad y mitad. Los vuelvo acá. Vamos a separar. Ahí! Ahí! Y ahí! Y vamos a bajar un poco el dedo. Para que queden bien redondos. Fíjense! Separo y marco ese dedo gordo levantado. También le van a hacer unas arrugas. Fíjense! Lo que es esta pata tan amorosa. Vamos a dejarla orear. Fíjense! Lo que vamos a hacer. Tenemos el cuerpo. Con la cabeza vamos a marcar dos pequeños huecos. Entonces, vamos a hacerle un pañal con masa color blanco. Un centímetro y medio. También igual que las piernas. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los cascos de la nena unicornio? Bueno! Lo mismo! Les dejo acá el link por si no lo vieron. Ahí! Y vamos a colocar su pañal. Ahí! Vamos a ir presionando despacio. Ustedes le pueden hacer una decoración. Un corazón. Vamos a dejar que se vea el ombligo. Y le pueden marcar todo alrededor. Ustedes también lo van a hacer por atrás. Ahí! Y luego lo van a pegar con cola vinílica. Fíjense! Bueno! Vamos a comenzar con la cabeza. Recuerden que era una esfera número 3. Y la cantidad de masa va a ser como una esfera número 4. Vamos a forrar con prolongación. Yo hice una encuesta en la comunidad. Donde ustedes dijeron que prefieren forrar con prolongación. Entonces, estoy haciendo los videos a gusto de la comunidad. Vamos a ir forrando. Tenemos un exceso de masa porque la cara de este bebé es más bien cuadrada. Entonces, fíjense cómo vamos modelando la cabeza. Ahí! Yo quiero que lleguen a este punto que les quede recto recto acá también para que se pueda hacer este formato. Nosotros vamos a marcar el tercio del sector de los ojos. Vamos a ir llegando hasta ahí y sacamos la nariz todos juntos. La Bailarina de Cascanueces Bueno! Vamos a proceder a hacer la nariz. Con esta técnica hicimos la Bailarina de Cascanueces. Nosotros nos marcamos como si fuera un pequeño barbijo y separamos lo que pertenece a los cachetes. Yo esto se los hago en bloques porque sé que son pasos muy importantes que ustedes pueden volver a consultar. Ustedes se dan cuenta cómo ya sale el sector donde va a ir la boca y la nariz. Entonces, vamos a cortar donde iría la nariz de nuestro pequeño bebé. Lo colocamos ahí y vamos suavizando todo alrededor. Como yo les contaba en nuestro Duende de la Amistad, cuando ustedes tienen que sacar un volumen lo que tienen que hacer es bajar todo alrededor. Yo les dejo el link del Duende de la Amistad para que lo puedan practicar en una nariz más grande. Ahora vamos a hacer boca y ojos. Bailarina de Cascanueces Empezad López de Mi Línea Ericka Ferrari Artículo 011 Tamaño Chico Amo estos ojos! Ustedes van a ver que los voy a usar mucho porque realmente son maravillosos! Quedan bien con todos los modelados! Entonces, vamos a ir colocando ahí y siempre suavizan el filo que queda. Hoy vamos a hacer una boca muy diferente así que presten mucha atención a esta boca Siempre nosotros nos marcamos de la nariz los laterales hacemos ahí y ahí y es muy pequeña Entonces, separamos un poco, suavizamos y vamos a hacer el corte que hacemos siempre ahí y ahí Esta expresión es más de bebé Entonces, qué es lo que voy a hacer? Voy a elevar un poco Me voy a ayudar con esta herramienta que tiene forma de una pequeña cuchara Entonces, ahí levantan un poco a ver si se ve se ve el labio de arriba y para que tenga la expresión de un pequeño bebé porque el labio de abajo se debe esconder un poco Suavizamos como haciendo un pequeño puchero Volvemos a marcar ahí y ahí y ahora vamos a hacer las cejas Vamos a dejar orear un poco porque a medida que orea se va a ir haciendo más linda la expresión Vamos a hacer las orejas Cachete Bueno, vamos con algunos detalles que a veces nos da un poco de fiaca hacer Una bolita del tamaño del cachete Vamos a presionarlo un poco Vamos a agarrar Vamos a agarrar Estas son las orejas Son unas orejas fantasía No tienen que ser las orejas de un bebé de verdad porque estamos con un modelado fantasía Entonces, colocamos la oreja a la altura de los ojos Ustedes recuerden pegar todo con cola vinílica Ahí, presionan un poco Le hacen el hueco para que escuchen ¿Y qué nos faltaría? Hacer la pestaña Pero la vamos a hacer en masa En Instagram me preguntaban si las pestañas eran en masa Sí, son en masa Entonces, como hicimos también en la Bailarina de Cascanueces Yo tengo como referencia siempre ese modelado porque también fue muy completo Colocan ahí la ceja la pestaña y con alguna herramienta le van a ir dando la forma Y después le vamos a hacer dos toques los ojos Remarcando nuevamente esa expresión que le dimos a nuestro bebé Ustedes le hacen los dos ojitos Bueno, vamos a hacer las manos son muy pequeñas apenas un centímetro y medio y vamos a hacer igual que hicimos con la pierna Es un rollo, pero se va afinando hacia arriba Esta parte gorda, a diferencia de otras manos que hacemos vamos a presionar hacia abajo ¿Qué característica tiene este dibujo que yo vi? que los dedos son muy cortos es como si fuera un muñeco de trapo vamos a cortar donde iría el pulgar ahí Suavizamos bien todos los filos vamos a marcar hasta dónde llegarían los dedos recuerden que como dijimos son muy cortos entonces con una estética vamos a dividir la mitad la mitad de la mitad esto hace que queden ya redondos y la mitad de la mitad nosotros los estamos viendo de abajo entonces del otro lado vamos a marcarnos apenas y le vamos a hacer unas arrugas en las muñecas Bueno ¿Cuál es la idea? que él quede como hacia adelante es decir ustedes van a colocar las manos ahí fíjense fíjense esto muy despacio lo van fundiendo ustedes se van a tomar mucho más tiempo que yo ustedes recuerden que acá es como que hacemos un resumen y le van a colocar sus dos manos en posición de juego FÍjense 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 Vamos a comenzar a hacer el pelo vamos a hacer un casco esto mide 2 centímetros de diámetro entonces vamos a hacer primero el casco yo el tema del pelo me tomo todo el tiempo que hay que tomarse para que ustedes lo interpreten bien tienen que ir viendo que vaya de oreja a oreja la cabeza tiene que estar ya bastante seca vamos a colocar ahí y debemos marcar la dirección hacia donde cae el pelo todo todo hacia abajo ustedes van a hacer completamente este movimiento hacia abajo y hacia arriba pero es como que está en caída ahora nos vamos a preparar unas pequeñas lágrimas para poder hacer los detalles del flequillo FÍjense 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 Bueno, vamos a proceder a hacer el flequillo vamos a hacer unas pequeñas lágrimas las cuales vamos a texturar recuerden no aplastarlas eso es muy importante texturan de un lado hacia el otro entonces vamos a colocar una y recuerden con una toalla húmeda van a ir haciendo que se aplaste cuando llega al cuero cabelludo vamos a ir poniendo una de un lado del otro es como que tiene un flequillo ahí vamos a colocar del otro lado ahí y también me gusta que tenga como si fuera unos pelitos parados vamos a ir colocando ahí el flequillo y vamos a colocar como unos pelitos parados ahí y les voy sacando un poco esta porcelana es tan elástica, es tan bonita siempre vamos haciendo estos movimientos y volviendo a texturar éstos quedaron largos pero bueno después con tijeras yo lo que hice cada uno de estos mechones los fui cortando y darle un poco más de movimiento lo único que nos faltaría es hacer el ensamble bueno vamos a darle color primero a la parte de las cejas nosotros ya las habíamos marcado previamente pero con un lápiz acuarelable pueden remarcarlas vamos a darle un poco de color ustedes recuerden descargar siempre un poco en los cachetes en los labios todos los lugares donde le da el sol ahí y recuerden también hacerlo en el bebé es decir para marcar los dedos y ahora solamente nos queda armar vamos a colocar un alambre ponemos nuestra cara y que nos empiece a mirar bueno así ha quedado nuestro hermoso proyecto si te gustó el vídeo no te olvides de darle like también te puedes suscribir al canal y para que tengas todos los vídeos acórdate de activar la campanita si te gustó mucho el vídeo compártelo vamos a ver vamos a ver te gustó vamos a ver